¡Abrimos! ¡Fuerta! ¡Abrimos izquierdo! ¡Fuerta! ¡Uno, uno, dos! ¡Fuerta! 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 Y ahora tú me dirás que lo tengo con amor y que la quieres, la amas con ella, vas a cantar, te tratas de ser mis sufrimos, a tu niña y te sientes, pero mientras tú me intentas, mi amor se hace más grande. Yo soy tu maestra, que tú te enseñaste que me cubre tu vida, pero primero me robaste. Ojo, no siempre te me digas que la amas, porque eres tu chico y la tuya, pero no te lo tra, soy tu maestra, que tú te enseñaste de tu corazón y conozco a la mano y me robaste. Ojo, no siempre te me digas que la amas, porque eres tu chico y la tuya, lo que me dices a la hermana te debe planear, que es el tiempo de contar, y no te quiero escuchar, no puedes seguir viviendo, si a mi lado tú no estás. Vuelve, yo necesito tener ya. Vuelve, mi cuerpo extraña su calor. Vuelve, yo necesito tener ya. Vuelve, estoy ardiendo de pasión. Vuelve, yo necesito tener ya. 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 Vuelve Como algún día que me digas que la amas Cuando yo sé que voy a dormir en esta jornada Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios, tu familia de la miel Tu cuerpo poco a poco, ahuyentándose mi cielo ya Y los piernos de tu piel Palabras en mis oídos que me hacían evitar Pero bien que no sentíamos, estaba hora de amar Cada minuto, cada segundo, lo solíamos disfrutar de ir Pero ahora ya no estás Como algún día que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la doña de tu mamá Como algún día que me digas que la amas ¡Vamos, un momento! ¡Vuelta! ¡Arriba a la pelota! ¡Ves, cariño! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!